Si eres innovador, creativo, sensible con todo lo que sucede en tu entorno, si te gustan los espacios, si te gusta dibujar, si tienes facilidades para las manualidades, arquitectura es tu opción para formar tu plan de vida. La Universidad de la Gran Colombia y su programa de arquitectura forma arquitectos orientados hacia la construcción responsable con los recursos naturales. Ya nuestros docentes están haciendo estudios de doctorado que lo que garantiza a cada uno de ustedes y a sus familias son altos niveles de aprendizaje en el aula. También contamos con esta sede, la sede donde funciona la Facultad de Arquitectura, reconocida como una de las mejores sedes de arquitectura de todo el país. Asimismo, contamos también con salas de dibujo asistido por computador con los últimos software de vanguardia. También tenemos el laboratorio de bioclimática con todos los instrumentos y dispositivos que te permiten conocer los recursos naturales. Hoy a la fecha podemos decir con absoluta tranquilidad que más del 90% de nuestros egresados están trabajando y laborando en su profesión, generando arquitectura con calidad, procesos de urbanismo y planificación serios y responsables que son los que lideran todos esos procesos de ordenamiento del territorio, de nueva arquitectura, de nueva ciudad en nuestra región. Tenemos en ese momento convenios con las principales universidades de Iberoamérica que le posibilita a cada uno de nuestros estudiantes participar en procesos formativos por espacios de 20 días hasta un semestre completo, en donde a su regreso cuentan y comparten esas experiencias con los demás estudiantes, les homologamos todos esos criterios, conceptos y cursos que han realizado en el exterior dentro de nuestro plan de estudios. Ese es el programa de arquitectura de la Universidad de la Gran Colombia seccional Armenia, donde te invitamos para que te acerques, conozcas lo que hacemos permanentemente y estés completamente seguro y con tu familia de que este es el mejor escenario para realizar de ti el mejor arquitecto que diseña su propia vida, pero ante todo diseña mejores formas de vida para toda la comunidad.